Fue y es iniciativa del Intendente pagar la deuda de FAE, ver cómo se iba a distribuir esa deuda y armar la comisión con todos sus representantes y responder a todas las demandas e inquietudes que el Fondo de Asistencia puede llevar adelante desde el FAE, desde el Fondo de Asistencia Educativa. Hoy estamos viendo el corte de césped que llevó un plan que se llama mapeo educativo que el trabajo que se hizo en ese mapeo fue poder distribuir en ocho zonas y detectar cuántas instituciones y cantidad de terreno teníamos para cortar el césped. Logramos tener un número hoy de 440.000 metros cuadrados de 331 instituciones que alojan 181 espacios. Esto también lleva un trabajo con distintas cooperativas para reunirlas y distribuirlas en el territorio. Los mobiliarios que estamos entregando, nosotros tenemos distintas líneas, FAE Lectura, que estamos entregando libros en distintas escuelas de la ciudad, en jardines y estaciones, libros de calidad, libros ilustrados. Y hoy particularmente tenemos en esta escuela la entrega de mobiliarios para cada una de las aulas, ya que fue un pedido presentado por la Regional Cuarta, por la Delegada de la Región Cuarta, por pedido también de cada uno de los directivos de las escuelas. La limpieza de los tanques también es un proyecto, tanto escuelas de mi ciudad, como el ordenamiento del corte de pasto, como la limpieza de todos los tanques del mes de febrero, fueron proyectos que desde el municipio llevamos adelante como propuestas y se convirtieron en proyectos que toda la comisión aceptó y tomó como parte de la iniciativa. Entonces se hizo limpieza de tanques de todas las escuelas, recuperando la gestión también de los directivos. Es muy importante que desde agosto nosotros desde el municipio también propusimos un formulario para ordenar esos pedidos. Entonces cada escuela tiene que encargarse de esa gestión, que es muy importante, y la limpieza de tanques se hizo a través de ese pedido, pero también en aquellas escuelas a las que no se había llegado anteriormente. Es muy importante saber que antes de que se conformara FAE y en este momento también, se trabaja también con DOAE, que es la Dirección de Obras de Asistencia Educativa, que también son equipos municipales que están a disposición y al servicio de todo el sistema educativo. Y me pareció muy importante que en cada salón los chicos tuvieran, las docentes también, su armario para guardar todo el material pedagógico para que no se les arruine, porque hoy día cuesta mucho dinero tener los materiales necesarios para dar clase. Entonces los armarios me parecen algo muy importante.